A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 6 de noviembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSC I-COLCAP, que estuvo atento a las noticias de la selección de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Recuerden que todos estos informes pueden encontrarlos en su plataforma informativa. Comenzamos nuestro informe técnico diario con el índice MSC I-COLCAP, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 1.320 puntos, nivel que vuelve a configurarse en las últimas jornadas y mantiene como resistencia niveles de 1.370 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su resistencia técnica ubicada en niveles de 38.700 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene ubicado en los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, su soporte más cercano permanece ubicado en los 26.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en niveles de 29.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de BHI, que mantiene su resistencia ubicada en los 315 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 290 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción de Celsia, que estaría elaborando vela Cipodoyi, y mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 3.700 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en niveles de 4.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Cementos Argos ordinaría, que su resistencia técnica más cercana en este periodo estaría ubicada en los 8.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y establece nuevamente como soporte técnico niveles de 8.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Canacol, con una resistencia técnica diaria que se conserva en los 11.200 pesos, y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaría, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 14.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 15.700 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo diario. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico diario ubicado en los 1.600 pesos, la parte inferior de este nivel y una resistencia que quedaría demarcada en los 1.780 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una zona de soporte técnico diario ubicada en los 2.450 pesos, y una resistencia que se conserva en niveles de 2.600 pesos, para su marco de tiempo diario, mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que sigue conservando como zona de soporte los 60.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 66.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 18.200 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 20.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinario, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a nivel de sobrecompra, su resistencia diaria estaría ubicada en los 35.700 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 32.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 2.250 pesos. Esta congestión que hemos demarcado en los últimos informes. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de ISA, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, su resistencia más cercana, continúa en los 18.500 pesos, y un soporte técnico ubicado en niveles de 17.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento lateral. La acción de PI, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 70.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y un soporte que se conserva en los 67.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 420 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia, permanece ajustada a los 450 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia ajustada a los 36.100 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 33.500 pesos. La acción estará tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, deberían ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 29 de octubre, conserva su resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 6.800 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 13.000 pesos. Herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alca Vivienda, que mantiene su resistencia diaria ubicada en los 20.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 18.000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alca Argos, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 12.400 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su soporte más cercano, y una resistencia ajustada a niveles de 14.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alca Argos, donde el índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo continúa cercana a los 23.500 pesos, y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 22.500 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. En su periodo diario, conserva el movimiento alcista. La acción de Promigas, que ha presentado una fuerte volatilidad en las últimas jornadas, conserva su zona de soporte cercana a los 7.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia técnica que continúa en niveles de 8.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como resistencia a niveles de 10.500 pesos, y un soporte ajustado a los 10.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.